Sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, el placer. Ha nacido ya el niño en el portal de Belén. Es tiempo de celebrar, de compartir felicidad. Son tres millones de dólares al entero. Y en la zona de Raspe, miles de premios más. Esta Navidad, la suerte seguro te toca. Encuéntralos en los puntos de venta de Lotería Nacional.